Canta pajarito, canta tu canción Cántale a las neumas de mi corazón Dile que me muero, que no puedo más Dile que los celos me van a matar Anda y dile perezo, que si se olvidó De aquellos besitos que cuando solitos nos dimos los dos Ay, sí, si acaso te preguntan Que si la olvido yo Abriendo tu piquito, mi lindo pajarito Me le dirás que no Si acaso te preguntan Que si la olvido yo Abriendo tu piquito, mi lindo pajarito Me le dirás que no Abriendo tu piquito, mi lindo pajarito Abriendo tu piquito, mi lindo pajarito